Una camioneta la involucraba y por delante dos motocicletas que iban circulando ahí sobre la ruta 2 al costado de la ciclovía municipal para la referencia y de repente esta camioneta avanza, se lleva por delante dos motocicletas. En una de estas motos estaba don Oscar Cecilio Valiente de 59 años, víctima fatal de este percance y hay que decir que el conductor de la camioneta dio negativo a la prueba de Alcotés. Hablábamos ahí con la gente de la comisaría sexta de Itaguay y nos explicaban los detalles. Serían involucradas una camioneta de la marca MISU Bici y dos motocicletas. Una de las motocicletas con un comandante, el que resultó víctima fatal y otra motocicleta con dos ocupantes. Esta persona salió con algunas lesiones que quienes fueron derivadas hasta el IPS de Capiata. En el momento de la persona, el conductor de la camioneta, el que envistió a dos motocicletas se encuentra allá en carácter de aprehendido y posicionó el ministerio del público. Tenemos de repente que dejar la grabación de circuitos cerrados que se encuentra acá en la estación de servicio para poder confirmar esa situación, para tener de repente quién tuvo responsabilidad y quién no. Bueno, hay algo, sin saber exactamente los detalles de este accidente, hay algo que los automovilistas también tenemos que tener cuidado. Todos le culpamos a las motos y es cierto, hay mucha responsabilidad de la moto, pero después de tantos años manejar, cuando vos te vas en ruta o en avenida de cierta circulación más rápida y tenés cerca de una moto, frená un poquito, alejate un poco de la moto. Yo siempre le explico a algunos amigos, la moto se te puede caer enfrente, la moto puede tener un desperfecto o puede pisar un bache. Entonces, los muchachos yo le veo con su camioneta a 90, 110, 120, a 30, a 40 centímetros de la moto, a medio metro de la moto. No hay forma de que puedas frenar si es que a la moto le pasa algo. Y un solo toquecito a la moto genera ya la tragedia. Te digo, sin saber de este caso específico, tenemos la tendencia a culparle todo a los motociclistas. Muchas veces ellos tienen la responsabilidad, no tienen luz, no usan casco, sale con reflector, usan semáforo en rojo, los delivery, eso de todo. Pero en la ruta, alejate, es como el tamaño de un auto la moto, igual que la bicicleta. No lo vayas a tomarle como un vehículo más pequeño que puede estar a medio metro de él. Porque puede pasar esto, una tragedia, una pena. Fíjate que ni siquiera hubo alcohol de por medio en este caso, Mariano. Sí, porque se le hizo el alcohote y todo lo mal de la camioneta, dio negativo, ¿verdad? Entonces, no se explica y hay que ver ya las pericias que dicen la de cómo es que pierde el control y se da el percance. Sí, una pena. Yo creo, Mariano Rolando, que estamos en un promedio de dos fallecidos por día, ya otra vez, en este tipo de accidentes. ¿Te acuerdas que ese era nuestro promedio? Sí. Había bajado un poquito en tiempo, hay nueva reglamentación, se hizo la ley de tránsito, hay mayores controles en algunos lugares, no en todos, pero sigue este drama de centenares de familias enlutadas, sin contar los que quedan lisiados también. Muchísimo. De hecho, eso es un apelo que hace siempre todos los directores, ya que pasaron por el hospital del trauma, ¿no? Sí. Porque estamos creando una generación de mutilados, decían, por el hecho de que constantemente ellos están recibiendo pacientes de este tipo en el hospital del trauma. Hay temporadas en que esto disminuye un poco, pero después es el mismo porcentaje casi siempre de personas que padecen este tipo de situaciones. Ojo que estamos entrando en Semana Santa y las rutas entre hoy y mañana se van a llenar. Sí, 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 sí. Va a ser impresionante el éxodo, la migración a Samenarrino, a Villa Florida, Encarnación, Ciudad del Este, Concepción. Ya desde hoy a mediodía va a ser masivo esto. Y después traerá al revés el próximo domingo. Sí, el operativo de retorno. El famoso operativo de retorno. Bueno, simplemente para pedir prudencia, respetamos el dolor de una familia que seguramente ya está llorando. Vi que el otro día, Rolando Mariano, también la hija de aquel señor que fue atropellado por la chica del auto tuneado, hizo un TikTok muy emotivo recordando a su padre como un padre trabajador, que estaba tratando de llevar a la familia un poco más de ingresos con el servicio de una plataforma, y terminó atropellado de frente por esta mujer que ya está procesada, entreparentemente. El de acceso sur. Exacto. La enfermera. Sí, la enfermera con el policía. Exacto, sí, sí, sí. Justamente habíamos pasado el impulso el domingo pasado, habíamos pasado. Sí, sí, y vi el dolor de siempre, ¿verdad? Un papá que ya no está. Sí. Un hombre que quería trabajar y terminó de esa manera por imprudencia, ¿no? Entonces, este caso es otro, pero simplemente llamemos un poco a la serenidad porque van a ser días muy difíciles. Semana Santa a nivel mundial tiene los picos más altos de accidentes fatales. Ojalá Paraguay nos sume también. Aplastó totalmente.